De nuevo estoy de vuelo Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Ya sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Yo no le canto Porque a mí Le canto De mi narco 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 Perdido las razones Quien sabe Quien sabe mi narco Por donde andaré Mas cuando cantaré 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 A mi Tucumán querido Cantaré 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 A veces no es sin amor Muy bien, como dice a ver Estrella, estrella Tú que escuchaste mi padecer Estrella, venga Muy bien, deja Esa estrella Venga que cante Venga que quiera Con mucho ser Esa Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Pa' que bailen los tucumán Con entusiasmo propio de aquí Cada cual sigue su pareja Joven o vieja de todo Vi Media vuelta y la compañera Forman las ruedas para seguir Viene el gaucho y le hacen floreo Y el zapateo termina allí Viene el gaucho y le hacen floreo Y el zapateo termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las decimoca Tus ansias loca de estar allí Quiero darle mi alma Que la primera ya terminó ¡Esa! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!